El próximo año con más fuerza vamos a continuar y también van a ser estructuras mejor en los bolivianos. Seguramente va a haber un campeonato antes de la Copa Evo Nacional, que los clasificados 8 o 6 van a ir a huevo en los sudamericanos. Hay posibilidad que venga de Rusia para Venezuela. Hay muchos pedidos para participar en la Copa Evo. No termina acá, es el inicio, como decía antes. Por eso muy contento. Muchas gracias a ustedes. Un torneo femenino también, ¿no? Está en planes, está en planes. Vamos a organizar con algunos sectores sociales, pero también con apoyo de la federación. Muchas gracias, hasta pronto. Muy bien, Juana y el presidente de la asociación de la federación.